¡Ay, ay, ay! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, señor Peluche TV. Vamos a hablar sobre este tema, ¿qué está pasando en ATV? ¿Qué está pasando con Magali y Andrea Llosa? Por bajo rating, quiere Magali Medina que desaparezca, así ya, desaparezca en el programa de Andrea Llosa. ¿Por qué motivo? Como les explicaba, por bajo rating, ¿por qué? Ya que el programa, pues, según lo que comenta Magali Medina, en un en vivo, pues, no, en un programa que tiene ella, un podcast, supongo que en su canal de YouTube, Magali Medina, ¿no? Volvió a la carga, mencionando que no tenía colchón, porque siempre le anda reclamando al canal, que ya cambien ese programa, que ya mejoren, por favor. Les he dado, dice, hasta ideas de cómo mejorar, pues, alguno de sus programas para que les sirva de mejor colchón, pero les entra por acá y les salen por acá. Fue lo que declaró en su podcast, ¿ah? Pero no fue todo lo que dijo, volvió a la carga con todo. Me frustra a tal punto que a veces ya de tanta cólera que tengo me da ganas de llorar, mencionó. Y estos días pasados he tenido muchísimas ganas de llorar y he estado a punto de que las lágrimas me salten de los ojos, ojo, solo de ver la indiferencia con lo que, con la que mi canal no quiere ponerse a competir como debe ser. Porque siento, dice, que soy la única que se carga el peso del rating y de la competencia a mis hombros. Ay, 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 está picante la situación, está muy movida la situación en ATV, ¿no? Con estos comentarios, porque Magali Medina te dice las cosas claras, ¿ah? A Magali Medina no le entran vainas, no se casas con nadie. Y obviamente, el programa bandera de ATV es Magali TV La Firme. Desaparece Magali TV La Firme, ¿y de ahí qué pasará? No lo sabemos. Pero por eso, no, ojo, no ha dicho que voten a Andrea del canal. Simplemente ha mencionado que el programa de Andrea no le sirve, no le da colchón para que Magali, pues, pueda subir más en rating. Aunque sabemos que Magali la rompe en dos dígitos, ¿no? Por ahí no sé cómo va el rating, si ha bajado o ha subido, pero le ha lanzado este misil que todos están hablando. Quiero saber la opinión de ustedes. ¿Te gustaría ver? O ves usted, o ustedes ven, mejor dicho, a Andrea Llosa o Magali Medina. ¿Qué vamos a encuestar? Porque aquí en internet todo se sabe, aquí en YouTube todo se sabe. Así quiero las opiniones de todos ustedes para ver a quienes ustedes fueran los directivos del canal eligerían. ¿A Magali Medina o a Andrea Llosa? Les hago la pregunta y ustedes deciden. Está picante, la situación está muy picante. Gracias a todos por estar aquí presente, los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!